Los 5 mejores sabores de galletas bretonas. Las galletas Lotus Biscoff son una delicia. Son veganas, sin colorantes ni aromas artificiales artificiales, lo que las hace aún más irresistibles. Me encanta su sabor caramelizado, que me recuerda a la infancia. Están envasadas individualmente, lo que las hace muy prácticas para llevar a cualquier lugar. La caja dispensadora de 150 galletas es muy práctica, y me ayuda a mantenerlas frescas durante más tiempo. Me encanta comerlas con una taza de té o café, o incluso como merienda para los niños. Es una excelente opción para disfrutar de un snack saludable. He estado comprando las galletas Príncipe Original desde hace años y siempre me han gustado. Estas galletas rellenas de chocolate con leche son una delicia. Me encanta el sabor dulce y suave que tienen. Además, son muy fáciles de comer porque son muy suaves y no se desmoronan. Estas galletas tienen una buena cantidad de chocolate y leche, lo que las hace muy ricas. El paquete de 3x300 gramos es una buena cantidad para compartir con amigos o familia. Me encantan estas galletas y las recomiendo a todos. He estado buscando una galleta saludable para tomar con mi té, y encontré las Bullion Galleta Dorada al Horno, sin azúcar. Por 330 gramos estas galletas son perfectas para los que buscan una alternativa saludable a la hora de merendar. Están hechas con harina de trigo, aceite de girasol, huevo, maltitol y sal. Me gusta que no contengan azúcar, ya que es una buena opción para aquellos que están a dieta. El sabor es muy bueno y el paquete de 330 gramos me ha durado mucho tiempo. Estoy muy contento con estas galletas, y las recomiendo a todos los que busquen una alternativa saludable a la hora de merendar. He comprado recientemente las galletas Chips Ahoy. Con pepitas de chocolate y estoy muy satisfecho con la compra. Estas galletas son muy crujientes y tienen un sabor delicioso. La mezcla de la galleta con el chocolate es perfecta. La cantidad de 300 gramos es ideal para compartir con amigos o familiares. Me encanta que estén hechas con ingredientes naturales y que sean ricas en proteínas. Estas galletas son una excelente opción para los amantes del chocolate. Las recomiendo al 100%. Las galletas Fontaneda Digestive Galletas Finas, Chocolate Negro, 170 gramos son una delicia. Estas galletas finas y crujientes tienen un sabor a chocolate negro intenso y delicioso. Son muy ligeras, por lo que son perfectas para comer entre comidas o para acompañar una taza de té o café. Además, son muy saludables, ya que contienen ingredientes naturales y no contienen grasas ni azúcares añadidos. Me encanta que sean muy fáciles de llevar a cualquier lugar, ya que vienen en una caja compacta y práctica. Estas galletas son una excelente opción para todos aquellos que buscan un snack saludable y delicioso. Las recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.